¡Suscríbete! Y eso es gracia que ambos artistas tenían mucho que no se pronunciaban juntos en las redes sociales como pareja Mientras tanto para otros fanáticos no exponer tu vida privada en las redes sociales no significaba que habían terminado Pero bueno y los rumores de separación siguieron incrementando luego de que ambos artistas compartieran unas imágenes en sus redes sociales Que para muchos significaron indirectas de separación Por ejemplo Anuel colocó la imagen que dice Algunos días necesito sex, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie Algunos días siento que quiero salvar al mundo, otros días solo quiero verlo arder Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo, por eso me voy a Dios E inmediatamente Karol G colocó esta imagen que dice La gente se extraña porque años atrás no hacías algo que ahora haces O porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer Amigos, los años y las experiencias cambian, cambian sus gustos, su forma de pensar y ver la vida Obviamente no somos los mismos de antes Y es por esto que muchos fanáticos creían que los artistas estaban separados Pero esos rumores cesaron hasta hace poco mis amores De que Karol G compartió en su cuenta de Instagram, en sus historias, una imagen que deja ver que para nada Ella y Anuel AA están separados Esta imagen es muy particular Aquí vemos dos personas en un bote en el medio del mar Mientras tanto Karol colocó una dedicatoria que dice Tú me dices Anuel y unos emojis que deja ver que para nada los artistas están distanciados Que bonito mis amores Hay bebecitos para ratos aquí Karol G cesando los rumores de separación entre ellos Porque ya sabemos que desde hace tiempo ya venía sonando que los artistas estaban separados Pero quizás lo vamos a ver juntos para los Latingramming Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios De mi parte eso ha sido tú por ahora Recuerden suscribirse que es completamente gratis Un abrazo y los veo en el próximo video Chao